Lindo día para estar ahí, obviamente, pero además se está preparando todo ya para la temporada de verano, ¿no? Así es, retomamos el contacto y esta vez desde el Balneario Municipal, porque aquí se están trabajando, no solo en esta zona, sino también en la zona del Balneario Thompson, porque ya se está obviamente reacondicionando todo para esta temporada de verano que comienza en breve nada más. Estamos con Lucas Feltes, quien es el Supersecretario de Servicios Públicos, para hablar al respecto. Lucas, buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? Sí, tal como lo decía recién, lo que estamos haciendo, la colocación, en esta oportunidad de los sombreadores, que ya la gente los pudo disfrutar el año pasado, lo que hicimos ahora fue agregar más, en esta oportunidad vamos a tener 15 en el Balneario Municipal y 20 en el Balneario Thompson, y se suma a todas las tareas que venimos realizando para poder trabajar en una temporada que sea cada vez más linda y tener nuestros predios, nuestros complejos turísticos más preparados para la ciudadanía. Bueno, esto era un reclamo bastante de la ciudadanía, ¿no? Digamos, el tema de la sombra aquí. Bueno, ahora se pusieron muchísimos más sombreadores que el año pasado. Sí, lo que nos pasó es que la gente pesó el calor un poco unos días antes, la gente ya empezó a venir, empezó a demandar que lo coloquemos, pero bueno, nosotros teníamos todo previsto para poder dar inicio a la temporada. Viene también acompañado de un trabajo en lo que es la puesta en valor de la zona de camping, de asadores, del complejo Thompson, y una renovación completa de lo que es el complejo Toma Vieja, ¿sí? El complejo Toma Vieja, se agregó el mobiliario, estamos terminando las parrillas para poder reinaugurarlo. Se hicieron nuevos los baños, que era una demanda de la ciudadanía, eran unos baños que eran muy viejos, que tenían excusado, ni siquiera tenían inodoro. Bueno, se renovaron por completo, con termostanques solares, la gente va a poder disfrutar de agua caliente para poder ducharse. Y bueno, la puesta en valor también de las piletas para que la gente pueda disfrutar. Claramente estamos esperando el contexto que sea por la cuestión sanitaria, pero creemos que vamos a tener una temporada tranquila en ese sentido. Bueno, también vemos acá trabajos en la arena. Hay que destacar que, bueno, en los meses anteriores se hizo todo un trabajo aquí debajo, con caños y demás, obviamente, para, obviamente, drenar el agua. La semana que viene también va a estar llegando arena aquí. Sí, vamos a hacer un agregado de arena, más que nada para la parte deportiva. Hay muchas actividades deportivas que se van a realizar en la playa. Y tal como vos decías, una obra muy importante, por ahí que no se ven las obras que van subterráneas, fue la canalización de los desagües de la barranca del Parque Urquiza. Cada vez que llovía, nosotros teníamos un inconveniente en la playa del Balenero Municipal, que teníamos que venir con las máquinas a arreglar nuevamente toda la arena, porque los surcos que hacía el agua cuando se canalizó, se hizo todo un desagüe. Y es el deck que muchos ven acá, que hay un pasillo de madera que pueden caminar, pero bajo eso hay toda una canalización en cañería de desagüe que vino a solucionar esa problemática que teníamos hace años en el Balenero Municipal. Lucas, vuelvo al tema de los baños, porque también es un reclamo de la gente que pregunta ¿por qué están cerrados? Entonces la pregunta es, ¿van a estar abiertos? ¿En qué momentos van a estar abiertos? ¿Van a tener custodia policial para que la gente, bueno, que no haya daños ni vandalismo, como ha pasado en años anteriores? ¿Cómo va a ser la situación este año? Sí, la situación fue que para poder arreglarlos había que cerrarlos un tiempo. Hicimos un trabajo de poder reparar y cambiar todas las cañerías de desagües y de cloaca. Se hizo durante unos meses, por ahí era el enojo de la gente que no se los encontraba abiertos, cuando podíamos los abríamos, cuando seguíamos con los trabajos los cerramos. Pero a partir de hace dos semanas los baños de la ciudad están abiertos de las 8 y media de la mañana hasta las 22.30 en principio. Veremos más cerca la temporada si extendemos el horario nocturno, pero ya están los baños y se pueden disfrutar y están todos abiertos con personal municipal durante toda la jornada que está abierto cuidando de los baños públicos. Cabe destacar que tanto el municipal como el Thompson es solo solarium, no hay acceso al río. Falta definir con prefectura el nivel de los ríos. Hasta ahora la información que tenemos que la bajante sigue, por lo cual no nos permitiría tener acceso al río. Pero bueno, tengamos en cuenta que las dos últimas temporadas, que son las que hemos tenido nosotros como gestión, empezamos así y luego en enero, cuando empezó a crecer un poco más el río, nos pusimos de acuerdo con prefectura y los guardavidas y pudimos trabajar en una temporada con un ingreso chico, pero bueno, con un ingreso al río para que la gente pueda disfrutar. En contraposición a eso, lo que nosotros hacemos es tratar de agregar más duchadores. Estamos trabajando en el Thompson y también hoy en el municipal, reparando y agregando más duchadores para que la gente pueda refrescarse. ¿Está confirmada la fecha específica del inicio de la temporada? La idea es el sábado siguiente, el segundo sábado de diciembre poder iniciar. Seguramente el intendente va a comunicar a todos para hacer un lanzamiento de la temporada. ¿Y ese día sí ya estaría todo dispuesto, guardavidas, toda la arena puesta, todos los sombreadores, estaría todo listo? Sí, los guardavidas ya van a estar, como estamos teniendo mucha gente que está ingresando, ya estamos haciendo la contratación de los guardavidas para que puedan venir y cuidar un poco a la ciudadanía. Y otra cosa que estamos haciendo es capacitando al personal en primeros auxilios, en el RCP. Recordemos que con una fuerte inversión que se hizo el año pasado, estas playas están cardioprotegidas, o sea, todos tenemos desfibriladores por si llega a pasar algo, pero bueno, no solamente tener el desfibrilador, sino saber utilizarlo. Por eso, este fin de semana tenemos una capacitación fuerte hacia todo el personal de que trabaja en los complejos para poder atender ante cualquier emergencia hasta que llegue un médico, poder atender a los ciudadanos que tengan algún inconveniente. ¿Cuántos guardavidas habrá dispuesto, tanto en el balneario Thompson y en el municipal? Y en toda la temporada, digamos, ¿cuántas contrataciones se van a hacer? Y no tengo un número exacto porque estamos agregando los complejos. Las piletas del año pasado nosotros no tuvimos acceso a las piletas por el tema de COVID, así que seguramente se va a incrementar el número de guardavidas. Muchísimas gracias. No, por favor, ustedes. La palabra entonces de Lucas Feltes, quien es el subsecretario de Servicios Públicos de Paraná. Bueno, dando cuenta de toda esta información importante que hay que saber porque ya tenemos acá el verano encima, el calor, la gente quiere disfrutar. Ya lo hemos visto de estos días desde tempranito, la gente ya viene acá, se sienta a tomar sol, a pasar el día, a tomar unos matas. Así que, bueno, importante tener en cuenta toda esta información. Los balnearios por el momento serán solo solarium, es decir, que no va a tener acceso al río, pero sí van a estar los complejos de las piletas de la ciudad de Paraná para que la gente pueda disfrutar, obviamente, del agua y meterse. Habrá que ver qué es lo que pasa. Tal vez en unas semanas el río vuelve un poquito a subir y tal vez sí se puede dar este acceso al río que tantos queremos, obviamente para disfrutarlo porque así somos los paranaenses. Ojalá que sí, Joa, bueno, se ve hermoso para estar en este momento ahí en el balneario municipal, pero tenés que seguir por otros lugares. Bueno, la hemos perdido ahí a Joa en cuanto al retorno, pero veía...